Una vocación que desconocíais era la de Garín Ferroviario. Habéis visto ya a Garín Aéreo del otro día, de hecho, hace no mucho. A Garín Ferroviario, cuando fuimos a Córdoba, ya fuimos en tren. Bueno, pues aquí tenéis a Garín Ferroviario, un vídeo de la línea que nos lleva a Salamanca. Es más, cuando yo he estudiado en París y no tenía muchos recursos, me iba en el Puerta del Sol, ese tren que ya desapareció. Cuando los trenes tenían nombre, no como ahora. Bueno, está atravesando, Alberto, sus campos de Castilla, que le gusta mucho, atravesando la provincia de Segovia, que como podéis ver, pues está yerma. No da nada a esta tierra. Ya hemos entrado en la parte plana, ya hemos abandonado la sierra. Dentro de, bueno, no sé, no mucho, unos minutos llegaremos al río Duero. Bueno, no nos vamos a llegar al Duero, nos desviamos antes de Medina del Campo. Ahí cambiamos de ancho y ya nos seguimos directos para Salamanca. Bueno, una cosa, os preguntaréis, ¿qué hace Alberto Garín y yo mismo aquí en el tren? Pues lo que hacemos es que nos vamos a firmar a Salamanca. Salamanca tiene dos frases que le han hecho inmortal, que seguramente conoceréis. Una es muy famosa en latín. Mirad cómo se ríe Alberto, mirad cómo se ríe porque sabe lo que voy a decir. Pues no, mirada. Hay una muy famosa que la que todo mundo debería conocer, ¿no? Que es la única que debería repetir aquí, en un espacio digno. Ahí es. Que el que es tonto es tonto aunque vaya a la Universidad de Salamanca. Esto es algo perfectamente verificable. Porque cuando uno conoce un político de esos que se ha inventado, ha plagiado el doctorado, por ejemplo, ¿no? Y no quiero decir nombres, la infinidad de másters que hay en la Universidad de Struchas, etc. Bueno, pues eso es un quod natura non dat salmantica non prestat. Pero luego hay otro dicho, esta vez en castellano. Castellano de Castilla, porque en Castilla estamos. Que eso nos lo voy a decir ahora. Os lo digo cuando estemos en Salamanca. Sé que va a ser impropio de un canal fino como este, pero mi voluntad es, bueno, que conozcáis a fondo las ciudades. Si no se conozcáis también este dicho. Pero eso sí, las salmantinas, por favor, os avisaremos antes. Os tapáis los ojos y sobre todo los oídos cuando lo vayamos a decir. Allá al fondo podéis ver el castillo de la Mota de Medina del Campo. Medina del Campo apenas se ve porque estamos en las afueras, que es donde hicieron la estación de alta velocidad. Son de estas estaciones, Alberto, que hicieron, que en Francia se conocen como estaciones de remolachas. ¿De remolachas? Sí, allí las llaman en Francia. Porque pusieron una que estaba en un campo rodeada de campo de remolachas. Pues estas son las estaciones de remolachas castellanas. En fin, era para dar servicio a esta ciudad cuando hicieron una alta velocidad a Zamora. Bueno, entonces pusieron aquí una que tiene una ventaja y es que sirve también para conectar con la línea de Salamanca. Pero vamos, no creo que se baje ni que suba nadie aquí en Medina del Campo. Porque luego Medina del Campo tiene otra estación. La estación de ancho ibérico normal y corriente, vamos. Esta la hicieron nueva y hace no muchos años para... Creo que cuando abrió la línea de alta velocidad a Zamora y de eso no hace ni 10 años. Pero bueno, ahora ya desde aquí a Salamanca es un empujoncito de nada. Estamos ya en Salamanca, la librería Santos Ochoa. Y aquí tenéis que nos han puesto, lo podéis ver. Tenemos ahí la historia irreverente del arte hispanos. Y ha puesto aquí ya un expositor ya de paso con un poco la contrahistoria de España y la contrahistoria del comunismo. Pues aquí es donde vamos esta tarde a presentar los libros. Aquí es. La librería estupenda esta, Santos Ochoa de Salamanca. De Salamanca, Santos Ochoa es una cadena de librerías que está muy bien. Están por toda España. Pero en Madrid creo que no tiene. Pero en el resto están por medio de España. La librería que está francamente bien. La podéis ver ahí. Y ya he descubierto el sitio, creo, que nos van a poner aquí. Así que esta tarde, porque aunque no penséis, somos muy madrugadores. Nos hemos venido en el primer tren de la mañana. Creo que va a ser aquí, con la plaza mayor de Salamanca. Y ahí tenéis a la galería mirando los libros. Bien, pues ahora nos vamos para un rodilla a tomar un buen café. No, nos vamos al hotel a dejar en maletas. Bueno, para hablar de un rodilla, me han dicho. Además, ha visto Garín que en la estación de Salamanca hay un rodilla y se ha entusiasmado. O sea, como buen madrileño que es, se ha dicho, por fin. Uno llega y se encuentra sándwiches de primera, buen café, buenas palmeras de chocolate. Así que a ver si tenemos suerte y encontramos otro aquí en el centro, al lado del hotel. Estamos Alberto Garín y yo en Salamanca. No hace falta que os lo diga porque estáis viendo uno de los accesos a la plaza mayor, que es la que dicen que es la plaza mayor más bonita de España. Vale. ¿Tú crees? Podría. Podría. ¿No crees que la de Madrid es mejor? Es que estas cosas de rankings, ¿qué quieres que te diga? A mí no sé, yo tengo el corazón partido. Hay un montón de plazas mayores. Salamanca me gusta mucho. Hay un montón de plazas mayores en España realmente muy lindas. Aquí la tenéis. Pero os hemos traído aquí, mira, hay un colegio en el balcón del ayuntamiento. Están los niños allí saludando al personal. Bueno, esta es, ya digo, una plaza maravillosa esta de Salamanca, famosísima, hoy llena de turistas, como no puede ser menos, un día de junio. Un día de junio un poco invernal, bueno, no hace más que llover. Y va a llover. Pues os hemos traído hasta aquí. Es más, ahí podéis distinguir a los auténticos salmantinos que van con el paraguas en la mano. Sí, cierto. Tú eres un auténtico segoviano. Pero bueno, yo os he traído hasta aquí, solo con la idea. No os he mostrado todavía, Alberto, yo os estoy mostrando la plaza. Porque quiero que veáis aquí, con este fondo privilegiado, de excepción, el nuevo outfit de Alberto Garimbi. Pero qué nuevo. Pero cómo dices el nuevo. Nunca te han visto así, Alberto. Pues será porque no me han visto en clase. Lo vais a ver ahora mismo. Aquí le tenéis. Pero yo que de nuevo nada. Sombrerito, sombrerito Humphrey Bogert. El sombrero lo utilizo. Negro riguroso. Pero negro riguroso mis alumnos me lo conocen de memoria. Sí. Suele ser casi el uniforme con el que doy clase. ¿No vas así? ¿Siempre? Sí. Vas negro, negro, ¿eh? Negro, negro. Bueno, no sé si es un negro, negro. Paraguas en la mano. Bueno, paraguas porque va a llover. O sea que en Jerusalén vas con gorrillo así de arqueólogo y aquí te traes este gorro. En Jerusalén me voy con gorrillo de arqueólogo porque es más fácil. Es un gorrillo que se pliega. Que puedes meter en la bolsa. Este no se puede plegar. Y viajar con estos sombreros rígidos en aviones siempre es un inconveniente. Entonces, hombre, Pablo Sanferiú que es un hombre súper elegante. Sí. Podría llevar un sombrero panamá realmente chulo. ¿Pero este es un panamá? No. ¿Este qué es? ¿Cómo se llama este sombrero? Un sombrero ordinario. ¿Podemos llamar sombrero garín? No. ¿No te parece? Creo que no. ¿Eh? Creo que no. Bueno, aquí tenéis... Es una pena que hay aquí unos camiones. Deben estar organizando algún tipo de festividad. Ajá. Pero ahí lo tenéis. Es una maravilla de plaza, ¿eh? Es muy linda, es muy linda. Es un lugar donde uno llega... Como habrás visto, tal como entrábamos, y aprovechando que tienes tu 360, como buena plaza mayor hispana, no la atraviesa ninguna gran avenida. No, sí. El objetivo de estas plazas es que son edificios descubiertos. Cierto. O sea, grandes edificios urbanos descubiertos. Tienes que venir aquí. No pasa ninguna de las calles principales de la ciudad. Tienes que venir. Tienes que venir. Está apartada. De hecho, si se ve en el mapa, en la trama urbana de Salamanca... Queda un margen de la trama urbana. Queda un margen, efectivamente. Entonces, claro, esto es lo que actualmente cubrimos y lo convertimos en centros de convenciones y cosas así. Pero en un lugar con un clima como este, donde a pesar de todo, del frío que para Fernando hace algunos meses en invierno, se puede pasar mucho tiempo en la calle... Aquí la última vez que vine a firmar era en noviembre, Alberto. Noviembre de 2021. Y pasé un frío menor para que me traje la bici. Porque seguro que estábamos algo así como a 28 grados. Y claro, para ti 28 grados ya es... 28 grados no hacía frío, de verdad. 28 grados ya es el clima ártico. Escúchame, hasta los salmantinos tenían frío, Alberto. O sea, se les veía abrigados, tapados así. Me bajé luego a hacer unas fotos al río, que subía una bruma. Y bueno, casi siberiano, en serio, ¿eh? O sea, se había hecho ese año el frío pronto. Bueno, aquí te vas a hacer un Sierra de Historias, ¿no? Sí, sí. Esta tarde tenemos que ver el Convento de Santa Clara. Hay unos muchachos que nos van a enseñar unos descubrimientos en la iconografía de la techumbre muy interesante. Y a ver si da para un... No para un sierra, a lo mejor, pero sí para un paseo. Pero un Sierra de Historias, o un paseo, paseos por la sierra... Ajá. Bueno, aquí serían paseos por la penillanura salmantina. Sí, pero bueno, ya hemos generalizado el término y nos quedamos por la sierra. Un paseo... Tengo que empezar a robarte los contraescuchas para convertirlos en serranos. Claro, bueno, ya sabéis. No hace falta que te los robes. A ver, contraescuchas. Tenéis aquí a Alberto Garín. Tiene un canal que se llama Alberto Garín. Con dos programas ya en activo, plenamente operativos, desde hace meses. Bueno, el último, el de paseos por la sierra, es de hace poco, ¿no? ¿El último paseo por la sierra? ¿No? ¿Empezaste a hacerlo? No, lleva ya como tres meses. Tres meses, bueno. Así que, os tenéis que suscribir. Eso es importantísimo. Y además, si os gusta su contenido, que es lo más probable, aparte de suscribiros, tenéis que apoyar. Apoyar porque lo bueno cuesta. Alberto, no penséis que luego este outfit tan guapo lo tiene gratis. Esto no se lo regalan en las tiendas, ¿eh? Esto lo tiene allí que pagar, ¿vale? Es cierto que tampoco es dar money, pero, por ejemplo, Alberto tiene una serie de gastos que a veces no son conocidos. Alberto no se pone cuellos. Ordinarios, ¿no? Claro. Se pone cuellos chinos, sí. Solo se pone cuello mao. Entonces, eso hace que le cueste un poco más, ¿no? Porque aunque le quiten tela, se la cobran ya que se la tiene que hacer a la medida. Ajá. Es, de hecho, una medida que se llama medida garín, que lo tiene ya el sastre. Ajá. Lo tiene apuntado. La talla no sé qué, la no sé cuántos y la garín. Lo que pasa es que la talla va creciendo. Sigo echando barriga cada día más, entonces el pobre sastre tiene que modificar. Esa barriga es de los guisotes. Esa es de los guisotes y del pan. Pero bueno, es que hay que disfrutar los guisotes y del pan. Que sí, que sí, que vas a decir que el pan en brutez y estas cosas que dices tú, que me da exactamente igual. Se quiere comer un hornazo, que es una cosa de aquí. Un hornazo. Mira, mira, ahí tenemos una bonita foto de hornazo. Ahí está. Ahí están muchas cosas. Para que lo vean. Ahí se puede ver, ahí se puede ver el hornazo. Una cosa exquisita. El hornazo es, el hornazo esto lo ponen y dices, bueno, qué bien, una empanada. Y uno se imagina que va a ser una empanada de atún. No, bueno. O de bacalao. Una cosa rica. Tú te lo imaginas porque, claro. Se encuentra un filete, uno ahí. Tú te lo imaginas porque tu escaso conocimiento culinario te lleva a ese tipo de errores. ¿A cuál? Al de... Al de confundir el hornazo con la empanada. Sí, pero yo no lo sabía la primera vez que lo probé. Claro, no he vuelto a comer, evidentemente. A mí me la jugaron una vez los amarillos. Bueno, yo voy a comerme uno hoy. No me la juegan más, no. Nos vamos a ir a un rodillita muy fino. No. Porque hay que madrileñar por el mundo. Sabes que no, sabes que no, sabes que no. Bueno, ¿dónde nos vamos? En manos contraescuchas, vamos hacia la catedral. Vamos hacia la catedral. Los contraescuchas siguen insistiendo en que yo pelee para mejorar, aunque sea tímidamente, tu paladar. Bueno, eso es complicado. A estas alturas. Bueno, lo estamos consiguiendo, estamos consiguiendo. A estas alturas es complicado. Bueno, hemos entrado por una de las puertas. Y salimos por otra. Y salimos por otra. Y frente a nosotros, aparte de una terraza vacía, porque todavía hace frío hasta ahora, tenemos a José de Churriguera. Hombre, Alberto. ¿Este no es José? No, este es Alberto de Churriguera. Ah, vale. Pues eso, Alberto de Churriguera. José de Churriguera era un tío de lavapies. Era su edad. Bien, pues. Sí, claro. A ver qué te piensas. Aquí está, aquí tenéis a Churriguera diseñando la plaza mayor. En el siglo XVIII. Ajá. Es una estatua que yo no sé por qué los escultores la hacen como a ronchones de bronce. No sé si te has dejado. Bueno, es una moda. ¿Una moda horrenda? Bueno. ¿Qué les costará pulirlo y dejarle un buen acabado? Bueno, la catedral se va en esa dirección. Pero vamos para allá arriba. Por allá arriba vamos. Alberto, por supuesto, conoce muy bien Salamanca. Porque no tanto como Jerusalén, que ya visteis que parece que él hizo la ciudad. Pero la conoce bastante bien. Sí, vamos por esa callecita de ahí. Sí, por acuerdo. Porque como te contaba, una temporada de mi vida yo vivía en Santa Marta de Tormes. Sí, que es un pueblo que está aquí al lado. Que está aquí a las afueras de Salamanca. Un pueblo sobrio. ¿Y qué hacías en Santa Marta de Tormes? Pues en aquel tiempo... ¿Habías echado una novia allí o algo? En aquel tiempo, no. Tenía una novia que trabajaba aquí en Salamanca. Sí. Y sobre todo vine a hacer un trabajo de Historia del Derecho. Sí. Aprovechando y entonces la gente del Departamento de Historia del Derecho... ¿Por qué no te viniste a vivir aquí? Porque era más económico. Ah, que era más barato. ¿Santa Marta es donde está el aeropuerto, no? Pues de repente. Sí, creo que sí que está el aeropuerto de Salamanca, que es pequeñito. Ajá. Salamanca es una ciudad maravillosa, que lo sepáis. Famosa en el mundo entero por su universidad. Y es preciosa. Bueno, al fondo, por esta calle, podéis ver la torre de la Catedral. De la Catedral Nueva. Porque Salamanca tiene dos catedrales. A falta de una. Bueno, aquí simplemente es que se les olvidó tirar la antigua, ¿no? Sí, porque lo habitual es que una vez que se terminaba la nueva catedral, se demolía la previa. La anterior, claro. Pero es cierto que ya para esos tiempos, lo que ocurre es que las catedrales tienen que tener su propia parroquia. Todas las catedrales tienen su parroquia. Y no necesariamente el altar mayor de la catedral funciona como parroquia de la catedral. Puede ser una capilla más pequeña, si la parroquia no es muy grande. Entonces, claro, aquí dijeron, oye, pues, ya que la tenemos, podemos aprovechar. Desde el punto de vista de la organización eclesiástica. Y ya tenemos catedral y parroquia sin necesidad de hacer ningún cambio mayor. Total, tenemos una catedral, la original, que es del siglo XII, creo, ¿no? Se empezó a construir en el XII, lo que pasa es que está terminada. Y la nueva es del siglo XVI. La nueva la vimos cuando hablamos en aquella contrahistoria que hicimos de los palacios de Carlos V. Poníamos el ejemplo de las construcciones que propicia el gobierno de Carlos V. Bueno, sí. En 1520-1525. Entonces son la de Segovia, esta de Salamanca, la de Córdoba, que después abandonan el lenguaje medieval, el lenguaje gótico, para apuntarse a las modas clásicas italianas, por aquello de que como Carlos V, sus tropas han saqueado Roma, y casi se cargan al papa, pues el emperador decide demostrar que es más papista que el papa, y se apunta al lenguaje clásico. Entonces estas, que habían empezado todas como obras góticas, hacen un cambio radical y pasan al lenguaje clásico. Bueno, porque casi llegamos a misa, ¿eh? Para que veas. Es un buen momento. Es un buen momento para limpiar tus pecados. Son muy pocos, por cierto. Pero grandes, grandes. Culinarios, o en todo caso pecados culinarios. Bueno, esos ya son imperdonables. Nada más. Bueno, pues ahí lo podéis ver, la universidad o los edificios. La universidad, evidentemente, hoy, la Universidad Selámica es muy grande. Y está por todas partes. Y está por todas partes. Pero en origen, los llamados colegios menores están a la derecha de la catedral, en una de las zonas más bonitas de esta ciudad. Luego nos podemos pasar a verlos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a ver la biblioteca de la universidad. La biblioteca de la universidad, pero has quedado allí, ¿no? Hemos quedado allí, sí. Vale. Sí, vamos. Que podemos hacer de esta visita algo mucho mejor. Y además, con Alberto, antes de venir, desde Madrid, va a decir, desde Vegas de Matut, ya se ha encargado de organizar un par de visitas. Porque hay serranos por toda España, tío. Pero para que veas cómo te cuido. Parte del extranjero. Para que veas cómo te cuido, yo digo, bueno, vamos a ofrecerle algún delicatese en Villanueva. ¿Tú has visto cómo mira la gente completamente sorprendida en mi cámara 360, eh? Pues supongo que no tienen muy claro si es una cámara. Se van a causar y se encuentran en la cámara ahí. Muy claro, si es... Flipan. Si es... Y dicen, hostia, este tío vive en el siglo XXII ya. Bueno, también pueden pensar que seas el peón del topógrafo y que estés haciendo algún cálculo para meter unas tuberías de aguas hervidas aquí por la calle. Los jesuitas, mira. Ahí está. Vamos a ver, vamos a darles una visual aquí. Ahí tenéis la iglesia de los jesuitas y la casa de las conchas. Ahí la tenéis. Todo en Salamanca es una... Todo en Salamanca es una joya. Como podéis ver... Preciosa, ¿eh? Ajá. Esta de aquí. Esto era... Estaba pensado para que fuese el colegio de los jesuitas. Y fue. Cuando esta universidad era una universidad colegial. Y fue. Luego la desgraciaron. Y fue el colegio de los jesuitas, efectivamente. Tenemos Felipe III. Ahí lo pone. Catolic y Regues. Felipe III y Margarita de Austria. Fueron los que fundaron esta casa. Se puede ver el escudo a ambos lados. Ahí lo tenéis. Bonita iglesia, ¿eh? Mirad cómo... Aquí lo tenéis a Garí. Mirando, observando la arquitectura. Hecha para arriba. Sí, claro. Lo curioso es que... Siento tan impresionante como es. Es de las cúpulas que mejor se ven en la silueta de Salamanca. Efectivamente. En la que le decía. Se les fue la mano un poco con la... Y claro, la fachada. La fachada no está preparada para que se pueda observar. Ese conjunto. En realidad no importa que no puedas observar la fachada. Lo que importa era... Cómo los jesuitas se imponen. Efectivamente. Y es la pontificia. Entonces no es gratuito el tamaño. Frente a vosotros, la Catedral Nueva de Salamanca. Porque la Catedral Vieja está detrás. Eso es. A ver, coméntanos, Alberto. Sí, sí, la Catedral Vieja se quedaría ahí detrás. Se queda ahí detrás, sí, efectivamente. A ver, Alberto. Lo que nos decías antes es que esto empezó a ser una Catedral Gótica. Se puede ver en esos contrafuertes y en los arbotantes. ¿No ves? Sí, en los pináculos que rematan los contrafuertes. En los pináculos que rematan. En los propios pórticos con esos arcos conopiales. O sea, todavía estás... ¿Arcos qué? ¿Arcos qué, Alberto? ¿Arcos conopiales? ¿Conopiales? ¿Cuál es el arco conopial? El que está arriba del todo, el que te viene en puntita. Ah, vale. Entonces ahí lo que estás viendo es todo ese lenguaje medieval. Claro, estamos hablando de 1525-30. Porque es el lenguaje propio de los reinos de Castilla en ese momento. Y como contaba antes, Carlos V se aboga a seguir ese estilo porque él se mantiene en la tradición. O sea, él es quien es y ha heredado los reinos que ha heredado por la tradición. La tradición de sus antepasados que han sido reyes e imperadores. Y él no quiere modificar esa idea. Entonces, claro, se va a empezar a cambiar. Aquí en Salamanca es muy interesante porque tienes proyectos donde se ve el cambio. Ese salto que va a haber en torno a 1530 después del saqueado de Roma, en el que empezamos a encontrar una cantidad notable de lenguaje clásico. Claro, uno va y dice, no, pero es que aquí estoy viendo arcos de medio punto, ¿vale? En que está justo encima de la puerta de la puerta Corinta y donde tienes el tímpano ahí arriba, donde hay esa entrada en Jerusalén. Es que el problema está en utilizar recetarios de decir, no, claro, es que el arco gótico es logival y el arco hombre de medio punto o es románico o es clásico. Pues no, el arquitecto utilizará lo que utilizará en cada momento según su gusto y su gerencia. Para empezar, por ejemplo, los colopiales. Se puede marcar en un colopial. Eso es. Este es el acceso principal, bueno, principal, es por donde entran las visitas a la Catedral de Salamanca. Entra la única, todo incluido. Aquí te hacen un todo incluido. Y ya está. Te hacen un todo incluido. Entonces, visite usted el claustro. Te dan una fusilita como en esos resorts del Caribe. Visite usted el claustro, visite el tesoro, déjese, claro, porque es muy simpático cuando tienes sectorizada la visita. Pero lo que te va a ocurrir al final es que hay cosas que la gente no va a visitar porque ahí no, son dos euros más, tres euros más, chico. Y aquí han sido los del no sé quién se lo va a explotar a esto, el Cabildo, entiendo. Claro. Los del Cabildo han dicho, venga, aquí todo junto. La única y el que no quiere subir a la torre que no suba, pero... Claro, Catedral Vieja, Catedral Nueva, Claustro y Capillas Históricas, en fin. Vamos para allá, Alberto. El astronauta, el astronauta. Vamos para allá. El astronauta. El astronauta, sí, luego lo vemos. Pensaba que me lo llamaba a mí porque había visto mi cámara 360 y se había flipado y había dicho, mira, un astronauta. Que no, que no, que insisto, que piensan que eres un peón de topógrafo. Que no piensan que soy un peón de topógrafo. Aquí tienes estas cosas tan bonitas que te cuentan siempre. Creen que estoy en 2150. Estas cosas que te cuentas muy tan bonitas de las cadenas que rodean determinados edificios, porque hay una jurisdicción diferente. Sabes que en la Cala de Henares también te lo explican. Sí. Bueno, Cala de Henares es una ciudad bien bonita. Por cierto, tenemos que ir un día. Sí, tenemos que ir un día. Tenemos que esta es la tienda de la universidad, que da nuestra derecha. Ahí tienes una colección de libros sobre historia de la Universidad de Salamanca realmente buenos. Ese tipo de libros que cada vez que los veo, yo al menos cada vez que los veo, pienso, ¿por qué no los he comprado? Y no los compro porque no los voy a ver nunca, ¿no? Claro. No son tan apetitosos. Tiene, caray, qué viento frío, ¿eh? Bueno, no sé si os dais cuenta que hacemos últimamente todas las visitas con unos fríos polares. Porque, hombre, no está lo de Valladolid del mes pasado, pero, caray. Bueno, a ver si vemos desde el otro lado la Catedral Viaja y podéis notar la diferencia. Tiene una cúpula gallonada, además, la Catedral Viaja, como la que encontramos en aquel contraviaje en Zamora. Bueno, en Zamora y en la Colegiata de Toro también, ¿no? La Colegiata de Toro y la de Plasencia, que son las cuatro del Reino de León, donde se van replicando, aunque son de tiempos... Las tres primeras son relativamente contemporáneas, la de Plasencia es mucho más tardía. Pero se van replicando. O sea, ahí tienes claro que hay una intención de... Esto es un reino diferente y hay un guillo por parte de los monarcas de León. Pero esta es una intencionalidad política. Sí, sí. En el tema de las cúpulas. En cualquier tema artístico siempre vas a tener una intencionalidad de contexto histórico. Bueno, esto formalmente es León, la región de León. Formalmente región de León y históricamente era Reino de León. Históricamente Reino de León y hoy muchos salmantinos, además, se sienten guioneses. Pues no estoy tan seguro. Se dice... ¿Cómo se dice? Guión, ¿no? Creo que el leonese. No lo sé, no lo sé. Mira, yo la he hecho bien. Ahí arriba ya ves la cúpula. Ahí ya lo podemos ver. Creo que nos vamos a tener que alejar un poquito. Aléjate. Vamos a alejarnos. Vamos a dar la vuelta y os la mostramos desde atrás. Ahí tenéis la cúpula gallonada de la que os hablábamos antes. Y justo detrás se encuentra la cúpula nueva, la de la catedral nueva. Como veis están pegadas. Vamos, una catedral se hizo al lado de la otra. Aquí se ve a la perfección, además, Alberto. Sí, sí. Se ve la dimensión de la catedral medieval lo pequeñita que era. Parece casi una parroquia. Y que sin embargo para la época era una cosa inmensa. Claro, claro, efectivamente. Y detrás, cuando, pues esto que fue, tres siglos más tarde, no, cuatro siglos más tarde. Cuatro siglos más tarde hicieron la otra. Se puede ver que la diferencia de tamaño y sobre todo de altura es considerable. Claro, la cúpula no se ve del todo porque la torre que le hicieron, el campanario, es muy alto. Pero vamos, que si haces una fotografía a esta cúpula, es perfectamente intercambiable con cualquiera de Zamora, ¿eh? Dices la callanada, la de la catedral vieja. Parece que está por el mismo tipo. Son modas de las cuatro. Pues aquí esta es la mejor vista para ver las dos juntas. Prácticamente todas las fotos que se hacen sobre esta catedral son hechas desde aquí. Y cuando se quiere diferenciar entre las dos catedrales. No son muchas las ciudades que tienen dos catedrales. Una de ellas es esta y otra Lerida. Mira, la de Lerida no me la sabía. Lerida, sí, Lerida tiene dos catedrales. Una antigua y otra nueva de estilo neoclásico. A lo mejor voy a decir una burrada. Creo que Plasencia también tiene dos. Plasencia tiene dos también, cierto. Bueno, Plasencia que era parte del Reino de León. Ya digo, la última. O sea, igual tienen catedral vieja y catedral nueva. Y la catedral vieja tiene también una cúpula de este tipo. ¿Quieres bajar al río? Cierto, ¿bajamos al Tormes? Sí, tenemos que ir antes a la biblioteca. ¿A la biblioteca? Pues vamos a la biblioteca. Bueno, vamos en esta dirección, a la biblioteca. Que está hacia allá, como os decía antes, justo donde se encuentran los edificios originales de la universidad. Pensad que por estas calles caminaban todos los de la escuela de Salamanca. Por estas mismas calles que no han cambiado. La trama sigue siendo esencialmente la misma que en el siglo XVI-XVII. Bueno, considerando que buena parte de ellos eran dominicos, caminaban un poquito más abajo. Caminaban, bueno, los dominicos estaban, los del colegio de Salamanca estaban algo más abajo. También caminaba Miguel de Unamuno. Muchísimo tiempo después. Mucho tiempo después, ya en el siglo XX. Vamos, que esta es una ciudad dedicada, casi en exclusiva, a la inteligencia. Y hay que sorprenda que tengan como plato local el hornazo. Al contrario. Eso es quizás la culminación de alguien que, de una forma inteligente, ha sabido alimentarse de manera apropiada. Pudiendo tener unas anchovitas de bermeo muy ricas. Sí, o un bocayor rodilla. Bueno, ¿dónde está la biblioteca, Alberto? Aquí a la vuelta, a la derecha. Aquí a la vuelta, a la derecha. Bueno, toda esta zona ya es más universitaria. Aquí hay un montón de cafeterías que te ofrecen menús relativamente baratos. Esto es lo de la calle Libreros, efectivamente. Por aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se ve ahí la cúpula de los jesuitas? Sí, sí. Ahí al fondo. Como podéis ver, es una delicia de ciudad. Da gusto venir a Salamanca. También es de las ciudades de España que más me agradan. Está prácticamente toda peatonalizada, como debe de ser. Ahí tienen los hornazos, Alberto. Ahí están por todas partes. Pero puedes comer también uno de jamón y queso, ¿eh? ¿Hornazo de jamón y queso? No. Un bocadillo de jamón y queso. Sí, ya, pero prefiero otra cosa, tío. Pues podemos buscar un sushi. Por ejemplo. Por ejemplo. Mira, no se me haya ocurrido. Es una buena idea. No sé si hay un sushi o un restaurante indio. Indio no creo que haya. Digamos, igual sí hay. Esta ciudad es muy cosmopolita con el tema este de la universidad. Además, aquí vienen muchísimos extranjeros. Para los estudiantes de Erasmus, esta ciudad es un caramelo, claro. Hay mucha gente joven, se lo pasan bien y la ciudad, como podéis ver, es preciosa. Para cualquier universitario es un universitario. Claro. Lo que pasa es que los españoles están más hechos. En general, cualquier ciudad universitaria en España es una juerga. Pero ya sabes que las ciudades universitarias por el extranjero son bien aburridas, ¿no? Bueno, aquí estamos ya en los colores menores. Aquí a la vuelta. Pasamos por aquí. Ahora os vamos a mostrar la que probablemente sea la estampa más famosa de Salamanca. Va a quedar justo a nuestra espalda. Ahora, no perdáis, están todos los turistas aquí, naturalmente, no perdáis detalle, porque una vez superemos esta barrera de turistas, podréis ver la fachada de los colegios menores en todo su esplendor, con Fray Luis de León, que está delante de nosotros. Pues ahí la tenéis, a mi espalda. Yo no la estoy viendo ahora, porque os estoy mirando a vosotros. Pero voy a darme la vuelta. He entrado así para que podáis disfrutar de esta fachada. Y ahora Alberto os va a explicar de qué va la fachada y por qué se hizo así. Bien, Alberto, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos, supongo lo que has dicho hace un momento, la fachada que la gente considera la Universidad de Salamanca. Es uno de los edificios que formaba parte de la Universidad Histórica. Y que a lo mejor ya has comentado la famosa historia de la rana. ¿La has contado ya? No. Ah, mira. Te la he dejado a ti, mira. La tradición dice que en esa fachada tan recargada hay una rana, y la hay. Entonces los españoles que quieren aprobar la carrera, yo no sé si tú lo hiciste, yo sí lo hice. Tienen que venir aquí, antes de terminar la carrera, a buscar la rana. Y encontrarla. Y si la encuentras, apruebas. Apruebas. Y si no, pues... No es falta que estudies, con que encontréis la rana aquí. Eso es. La cosa es que nadie te tiene que decir dónde está la rana. Tienes que encontrarla tú por tus propios medios. Entonces, es fascinante. Tenemos un medallón ahí con los reyes católicos, ¿eh? Pues es una fachada, es una composición que está hecha. Escucha, con la leyenda en griego. Sí, claro, estamos en Salamanca. Que es una fachada compleja, porque además hay una serie de inscripciones ya vinculadas a la monarquía de Juana I y de su hijo Carlos. Entonces, tenemos que pensar, más allá de que puedan aparecer los reyes católicos, tenemos que pensar en la importancia que le dieron a la reina Juana en un sitio inesperado como esta Universidad de Salamanca. Claro, se nos olvida siempre que la reina titular de Castilla durante 50 años fue Juana. Entonces, en esos 50 años, edificios públicos como esto tenían que recordar el poder de la reina. Nos hemos encontrado aquí, en esta misma placita, justo donde está el rectorado con Esther del Brío, que es catedrática de la Universidad de Salamanca. Resulta que es una fan de Alberto Garín y le ha visto y ha dicho, no puede ser, Alberto Garín en mi ciudad, Alberto Garín en mi universidad. Bueno, vale, en realidad la cita ya estaba concertada porque... No me fastidió, es la película que me estaba montando. Estaba quedando muy volvida, perfecto sorpresa. Pero Esther nos va a permitir ver la biblioteca de la universidad. Exacto. Esther tiene un programa de radio donde explica la economía de una manera muy amena para sus oyentes y yo he tenido el privilegio de participar en uno de esos programas. Entonces, esa es una de las razones por las que tenemos trato. Nos habló de la piratería y el contragando. Que es un experto. Por eso le llamamos. Bueno, pues ahora vamos a pasar ella a dar clase aquí en Salamanca, en la Facultad Económica, se entiende. Ella es catedrática de Finanzas, pero vamos a pasar, hoy va a ser catedrática de Bibliotecas porque nos va a enseñar la Biblioteca de la Universidad. Pues una vez que hemos accedido al edificio antiguo de la Universidad de Salamanca, que luego veremos más despacio, vamos a subir hasta la primera planta donde se encuentra la Biblioteca Antigua de la Universidad, que como bien decían, es el objetivo de nuestra visita y para subir hasta ella hay que acceder por la escalera de la sabiduría, que es la que estamos viendo en este momento, en la que precisamente hay una serie de alegorías, que no tengo la información suficiente para ir describiendo paso a paso cómo se llega a las distintas formas de conocimiento, pero cuando llegas a la parte alta de la escalera, pues es cuando ya hemos ido revisando todas las alegorías, como os decía, en distintos formatos. Esta parte tiene que ver con la agricultura, pero otras partes tienen que ver con la historia, con la filosofía, etc. Pues bueno, aquí, como comentábamos antes, estamos en esa primera mitad del XVI, todo lo que nos queda es ese lenguaje medieval, se ven muy bien los arcos que coronan estas ventalerías, entonces estos arcos mixtilíneos, que por supuesto no tienen nada que ver con el mundo clásico, de nuevo recordemos que ese mundo clásico va a llegar cuando se produzca el saqueo de Roma y haya que cambiar la óptica, pero según las puertas, si lo veis, el tipo de columnas, esas columnas tan estilizadas, tan finas, porque no tienen proporción clásica, o sea, ellos saben que tienen que utilizar columnas a modo de jambas para sujetar las arquivoltas, pero no se preocupan por la relación de proporciones, eso llegará después, insisto, cuando el lenguaje clásico desembarque aquí tras el saqueo de Roma. Pues aquí tenéis la biblioteca vieja de la Universidad de Salamanca, que como podéis ver es una maravilla, es un lugar que invita total y absolutamente a la sabiduría. Bien, nosotros Alberto y yo vamos a verla con más calma, con Esther, vamos a ir viendo algunos ejemplares, porque Alberto tenía muchas ganas de venir hasta aquí. Bien, aquí se puede entrar, es decir, esto es visitable, pero hay que pagar como debe de ser, creo que son cinco eurillos, una cosa así en la entrada, así que si venís a Salamanca lo tenéis en las escuelas mayores, el edificio que hemos visto antes, el de la rana, y nada, pues ahí está la taquilla, uno pasa y puede ver este claustro, y puede pasar a esta biblioteca, que es de las más bonitas que he visto en mi vida. La primera planta donde tenemos también la biblioteca que acabamos de visitar, vemos la parte superior de la capilla universitaria, que vamos a verla enseguida. Esta la vamos a ver por dentro mejor, la vais a ver ahí, como tengo esta cámara, que es una cámara mágica, yo hago así, paso, y ahí lo tenéis, pero ahora la vamos a ver desde abajo. Esto es lo que se ve desde la parte de arriba, vamos de nuevo para atrás. Esto es lo que llaman el Cantoral de Salinas. El Cantoral de Salinas. Tengo que hacer una operación muy delicada, Esther. Bueno, hemos visto la biblioteca, qué experiencia, por Dios, qué libros. Tienen incunables, tienen de todo. A ver, que él a lo mejor ya no vuelve, pero para lo que veas tú, ¿no? Estás parte de la pared. Sí, lo único que he trabajado. Pues volvemos a bajar la escalera de la sabiduría. Ahí está. La escalera de la sabiduría se llama así porque uno sube a leer, claro. En esta primera planta también tenemos una sala que ahora se llama Lucía de Medrano, que os imagináis que el nombre se ha puesto muy recientemente, donde cuando tenemos cualquier actividad o hay, por ejemplo, una nueva imposición de doctorado en Oris Causa, subimos, desfilando todos los profesores revestidos con el traje académico y nos reunimos en esa sala llamada ahora Lucía de Medrano, donde damos el vitor y el recibimiento al nuevo doctor. Y se supone que en esa sala solo puedes entrar si eres doctor y revestido. Y de hecho, pues si está el dilema siempre cuando viene, asiste a una de estas actuaciones el rey de España, si realmente podría entrar o no. No es doctor. Pero se le permite. Pues el rey, claro, si al rey no le dejáis entrar ya mal andamos, ¿eh? Aquí la capilla, que ahora no lo vamos a ver, pues creo que es el día de la ascensión cuando se levanta el retablo, la parte central del retablo se abre y tiene una segunda parte que también se ha recuperado muy recientemente. Y luego aquí tenemos el diploma de la primera doctora Noris Causa de la Universidad de Salamanca, que cumplió 100 años el año pasado, Teresa de Jesús. Ah, claro. Vamos a ver el Paraninfo y la sala Frailbis de León, que son las dos más importantes. ¿Por qué es la más famosa de toda la universidad? Claro. Dejamos atrás la tienda Mercatus del merchandising universitario. Sí. En esta sala, donde veis tanto tráfico a la entrada, es fácil que haya una defensa de tesis. Entonces, ahora mismo está dedicada a Francisco de Vitoria y los derechos humanos, pero no vamos a poder entrar porque hay algún acto. Pero vamos directamente al Paraninfo, que es la sala donde realizamos todos los grandes actos institucionales, la apertura del curso, las ceremonias del doctorado Noris Causa, como os decía antes, etc. Está un poco oscura para grabar. Y aquí se armó la que se armó el 36, con un aburro. Fue en esta sala de aquí. Fue en esta sala. Nadie lo tiene. El Paraninfo está Juan Carlos ahí y ahí Carlos IV. Los reyes católicos. Y sí, pues no se ha dado el paso a poner al nuevo monarca con calma. Los tapices también son tapices importantes. Bueno, esta sala es muy famosa. Ahora falta la de Frailbis de León. Aquí está el aula de Frailbis de León. Famosa o no, famosa no, famosísima, Esther. Famosísima. Siempre que se trata de hablar de cómo era un aula medieval, se pone esta como ejemplo, aunque no es propiamente medieval. De hecho, los pupitres se utilizan como tal hasta los años 70. Y hay anotaciones con bolígrafo BIC de estos que hemos usado. Sí, los estudiantes lo dejaron lleno de... Sí, sí. Y hay un momento en que ya la universidad decide aislarlo, como veis, y dejarlo. Si era muy cómodo, no era. No, desde luego. No sé si llevarían cojines, a lo mejor. Igual se ponían una almohadilla o algo. Lo podéis ver ahí cómo eran los bancos. Bueno, cómo eran y cómo son. Y como nos ha contado Esther, se utilizaron hasta los años 70. No sabía yo que había sido durante tanto tiempo. Pero bueno, aquí tenéis la sala Fray Luis de León, famosísima. Tan famosa casi, casi dirían que si la Universidad de Salamanca queremos verla desde fuera, es lo que hemos visto antes. Pero si queremos mostrar al interior, siempre sacan esto. Después de esta visita tan maravillosa a... La biblioteca de la Universidad. A la biblioteca de la Universidad, que ha sido... Pues, me ha encantado. Una pena que no lo hemos podido mostrar todo, pero una visita privada. En la que el bibliotecario nos ha estado enseñando, pues, varios ejemplares. Entre ellos, un par de manuscritos. No, un par, no. Tres manuscritos. Uno de ellos de Fray Luis de León, autógrafo. Eso es. El mero puño y letra de Fray Luis de León. Me hubiese quedado todo el día ahí en esa biblioteca. Qué maravilla de lugar. Bueno, pues ahora nos vamos a ir. Yo le he propuesto a Garín ir a eso que tenéis ahí enfrente, que es un VIPS. Que es un establecimiento de alta cocina madrileña. Pero que no le convence. Todo lo que hemos hecho ha sido compraros la comida en la tienda de la hacienda Zorita. Sí. Y se ha comprado un hornazo. Yo me he comprado un hornazo. Porque estás incivilizado. Yo soy un hombre digno. Se ha comprado un hornazo. Al contrario, al contrario. Y yo me he comprado un curva sean de jamón, porque aquí el jamón es muy bueno. El jamón de aquí es muy bueno. El jamón ennoblece muchísimo. El jamón de Guijuelo, que es una zona de aquí de Salamanca, del sur de Salamanca, al lado de la sierra, donde hacen un jamón y un lomo y estas cosas en primera categoría. Así que nada, ahora nos vamos a ir a comer. Porque tenemos que grabar una Contrahistoria. Porque tenemos que grabar una Contrahistoria. No nos queda otro remedio. Vamos a grabar una Contrahistoria sobre la Santa Capilla de París. Y luego, después de eso, Alberto se echará su preceptiva a siesta. No, tenemos una visita después, acuérdate. Ah, te quedas en siesta hoy. Vamos a ir a Santa Clara. Luego vas a ir a rastras, tío. No, no, no. A filmar. Me voy a sacrificar. Así que nos vamos ahora a grabar la Contrahistoria y luego nos podemos llevar la cámara para grabar esta movida, ¿no? Sí, por supuesto. Pues eso. ¡Gracias! ¡Gracias!